... Bueno Carmen, hemos hablado de revasca, hemos visitado un poquito el centro... ...pero podemos ir pensando ya en la llegada de la primavera, ¿no? Podemos pensar ya en la primavera, aunque te he traído pequeñas pinceladitas... ...como sabrán no está todavía la temporada al completo... ...porque hasta febrero no la tenemos al completo... ...pero por lo menos ya puedo ir hablándote de algunas tendencias... ...de algunos colores que se van a llevar mucho este año... ...y hacernos una idea de lo que nos tenemos que comprar... ...sobre todo hay un color que este año se va a ver muchísimo... ...y que va a causar furor, no a todo el mundo le gusta... ...no a todo el mundo le favorece... ...pero sí es un color muy emblemático y como con mucha vitamina... ...que nos da mucho juego, que es el amarillo... ...he traído algo más de vestir, combinado con azul marino... ...ha traído como una chaqueta Chanel... ...con una camisa en azul marino y en amarillo... ...y con un pantalón a juego... ...que puede quedar un poco más para vestir... ...si le ponemos la chaqueta... ...y si le quitamos la chaqueta... ...nos puede dar muchísimo juego a la hora de ir por la mañana... ...con un planito... ...y la verdad que favorece mucho y queda muy bien... ...¿qué otro día le queremos dar otro toque sin vestir mucho?... ...bueno pues vamos a un jersey de punto, amarillo con azul marino... ...y vamos tan monas... ...y le damos un toque más juvenil... ...y no tan arregladito como con la chaqueta... ...sobre todo te he dicho que el amarillo es un color que... ...que este año en primavera se va a llevar muchísimo... ...luego seguimos con los empolvados... ...ya se llevaron mucho el año pasado... ...pero bueno este año siguen estando de moda... ...yo te he traído dos... ...uno que es el verde agua... ...te lo he acompañado con un collar... ...de la firma Centra Petit... ...que es nuestra... ...un pantalón... ...y una chaqueta que también nos sirve pues bueno... ...a la hora de las comuniones... ...que las tenemos aquí ya... ...y que la gente pues tú sabes que viene mucho a vestirse... ...para ese día tan especial... ...y bueno y tenemos muchos trajes de chaqueta... ...la verdad que muy monos... ...en estos tonos empolvados... ...el rosa maquillaje... ...yo lo he puesto con un top... ...lencero... ...que yo creo que queda monísimo... ...y bueno que la chaqueta también le podemos sacar mucho partido... ...con un jean... ...porque yo creo que es muy moderna... ...y muy ponible con el pantalón... ...luego sigo... ...con los colores metálicos... ...que vienen este año muchísimo... ...fíjate que este color siempre se ha visto... ...o el lurex este que lleva el jersey... ...siempre se ha visto más en fiesta... ...pues no... ...en un diario, un verde manzana... ...con un pitillo blanco... ...vamos estupendamente... ...blanco y negro... ...mucho más blanco y negro... ...como siempre... ...porque es muy elegante... ...y da mucho juego... ...el lunar... ...tan español... ...tan bonito... ...un poco lencero ¿no? ...sí... ...viene con una lencería un poco por abajo... ...ves... ...el forro... ...y luego de gasa... ...yo lo veo perfecto... ...para una comunión también... ...o una boda... ...por la tarde o por la mañana... ...con una buena pamela... ...lo veo que es un traje... ...que le puede sacar muchísimo partido ¿verdad? ...y que me encanta... ...porque como es tan español... ...y tan... ...y tan flamenco... ...me gusta mucho... ...¿qué más? ...el estampado rectil... ...sigue en otro tono... ...en azul... ...en azul con tonos piedra... ...¿ves? ...y lo tenemos en muchas versiones... ...en vestido... ...yo he acompañado el top... ...con un pitillo negro... ...para todos los días... ...y la Rebeca... ...fíjate que monada... ...o sea... ...lo tenemos un poco más de vestir... ...y luego el día a día... ...pero este año lo acompañamos... ...de un verde esmeralda... ...que también es un color precioso... ...que favorece mucho... ...y que viene mucho... ...o sea ya no nos vamos a limitar... ...al marinero... ...siempre con el blanco... ...con el pantalón blanco... ...o con el rojo... ...este año con verde... ...me encanta... ...lo veo un... ...una combinación... ...muy bonita... ...también es muy ponible... ...porque yo pienso que bueno... ...es una blazer... ...que puede ir con cualquier... ...cosa... ...abrigo... ...de entretiempo... ...fíjate... ...es de Eloy... ...es en color... ...en color marfil... ...y yo veo que también... ...oye nos puede sacar de esos días... ...que luego en mayo sabes que... ...que siempre llueve... ...nos ponemos un abriguito de entretiempo... ...y vamos tan monas... ...así que... ...y la chaqueta una Chanel blanca... ...que nos... ...la he traído... ...porque bueno nos acompaña... ...en todos... ...en todos los looks... ...que pongamos... ...en un pitillo... ...en una faldita corta... ...una faldita más maxi... ...que se llevan este año también... ...la verdad que es monísima... ...y te la he traído... ...porque da mucho juego... ...y luego pasamos un poco a los complementos... ...en complemento de zapatos sí... ...la verdad que sí que... ...que tenemos el zapato noodle... ...que va con todo... ...en todas sus versiones... ...con la punta más redondita... ...con más tacón... ...más estileto... ...y el pitú... ...y luego... ...como supertendencia... ...los metálicos... ...también en todas sus versiones... ...en blanco... ...más planito... ...en estilo masculino... ...con tacón... ...y en pitú... ...como verás... ...viene todo... ...el metálico... ...es una tendencia... ...eso muy... ...muy moderna... ...pero yo creo que puede quedar muy bonita... ...a mí por lo menos me gusta... ...hay clutch también... ...para llevar de día... ...no solamente este bolso... ...tenemos que utilizarlo... ...por la noche... ...sino que también puede ir de día perfectamente... ...pero sí, el bolso... ...el shopping bag... ...siempre está de moda... ...y bueno y aquí lo tenemos... ...en un... ...en un dúo... ...que es el basil negro... ...que también le podemos sacar mucho partido... ...collares... ...en fin... ...ya casi, casi todo está aquí... Efectivamente... ...mañana empieza nuestra promoción de blanco color... ...y aquí tenemos todo para el hogar... ...yo creo que es hora de renovar la casa... ...que momento más bueno para eso... ...para renovar... ...eh... ...yo creo que también las casas... ...como te he dicho en varias ocasiones... ...hay que cambiarla... ...hay que darle un aire nuevo... ...y yo creo que es el momento... ...de que cambiemos sábanas, cojines... ...mantelerías... ...eh... ...albornoces... ...eh... ...ropa de cama, edredones... ...yo creo que es el momento de que... ...de que vengamos a renovar nuestra casa... ...que necesita un mantenimiento como todo... ...de todos los colores que queráis... ...encontrar lo tenemos aquí... ...en toallas, en cojines, en todo... ...decoración para la casa... ...sobre todo ropa para el hogar. Música 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 Música